... ¿Cuánto tiempo se hace entrar? ¡Cambio en la capa! ¡Cambio en la capa! ¡Cambio en la capa! Te enviamos, me irías a la capa no Ese guen vale hongo, ese guen trecinador vale hongo ese guen no tiene ni un brillo no guen Ese guen César Morán no tiene ni un brillo guen, ni un brillo César Morán guen No, 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 no.